Muy bien, muy buenas tardes y siguiendo con esto que es el Gol de Oro Historia, hoy nos ubicamos aquí en el estadio del Parque Mitre porque venimos a visitar a un exjugador que realmente tiene una historia muy pero muy rica, muy rica desde lo futbolístico y en lo personal también, así que la verdad que es un gusto poder estar junto a Mario Sánchez hoy aquí en el Club Atlético Libertad que es su casa, ya hace un tiempo largo que es el técnico pero nosotros no venimos a visitarlo como técnico, venimos a conocer la historia futbolística, la historia deportiva de Mario Sánchez, así que bienvenidos a Gol de Oro Historia. Aquí está Mario, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo te va? Gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, gracias a ustedes, realmente muy contento por esta invitación y bueno, vamos a ver que nos acordamos de todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, a ver, ¿te acordás de dónde naciste y hace cuántos años? Vamos a empezar por ahí, vamos por el principio, todo tiene que ver así, ¿no? Esta es más o menos la temática de nuestras entrevistas, es conocer un poco a la persona, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito deportivo. Naciste en Feliciano hace cuántos años? Hace 57 años, bueno, mi viejo que acaba de fallecer hace muy poco tiempo, fue el que nos impulsó en esto del fútbol, él es un amante muy grande del fútbol, y bueno, y mi vieja que también nos acompañó en todo, ¿no? Nunca un pero para nada, así que somos una familia futbolera, la mayoría está ligada de una manera u otra, está ligada al fútbol. ¿Cuántos hermanos? Somos nueve hermanos, cinco varones y cuatro mujeres. ¿De los varones, de cuatro sé que jugaron al fútbol? Sí, bueno, Ricardo el Mayor, que ya de chico era un fenómeno, muy difícil de igualar, por eso me cuesta tanto por ahí decir qué gran jugador es este o aquel, porque bueno, puso un techo grandísimo a todos los demás jugadores que he visto, ¿no? Y no creo que nadie lo haya superado. Y bueno, después está Roberto, después sigo yo, después está Lugo, que era un tremendo jugador, también tuvo una lesión brava en la rodilla, nunca se quiso operar por esas cosas de la persona nada más, por él, y también un tremendo jugador que me acompañó, jugamos juntos en un ferro de Chajarí con él, y hizo muchísimos goles, después jugó en un Villa Jardín acá, hizo muchísimos goles, en Wander, por bárbaro. Y bueno, y Fabio, que no se dedicó a jugar oficialmente, pero que el que más sabe de todo de nosotros, no que es el tema futbolístico, ¿no? Es un técnico bárbaro. Un técnico, preparador físico, está capacitado para otro nivel realmente. Mario, y bueno, San José de Feliciano, ¿hubo inferior, estuviste inferior en San José de Feliciano? No, yo directamente salté a la primera división, a los 15 años, 15, 16, ahí en ese periodo. Allá se juega únicamente la quinta, como una previa, a veces ahí había reservas, yo creo que hasta ahora sigue siendo igual, no hay fútbol infantil, oficial, ¿no? Y bueno, un día me citaron, me notificaron por escrito, porque así se hace allá, se manda una notificación, el técnico manda una notificación, y bueno, yo siempre iba al club, ¿no? En las prácticas siempre estaba, cuando me ponían jugaba, porque era muy chico. Y bueno, y debutamos en un clásico ahí y me pusieron de titular. Y bueno, así arrancó mi vida futbolística allá en el club. ¿Cuántos años en Feliciano? En Feliciano jugué hasta los 18 años. Tuve la suerte de salir campeón, los tres años ahí, era un equipo muy fuerte. ¿El club? Club Atlético Feliciano. El club Atlético Feliciano. La liga de Feliciano, ¿cuántos equipos la componen? Yo creo que son nueve o diez. Mirá vos. Ahí anda, ahora, ¿no? Y bueno, en esa época también siempre fue más o menos la misma cantidad. Era un campeonato muy duro, muy difícil. Era una linda época del fútbol de Feliciano también. Mirá vos. Era fuerte Feliciano en esa época. Y tenía muchos roces con la gente de Federal, donde jugaba grandes jugadores, como el Chessy, Gleria, Taborda, que después jugaron acá en Wander. Wander, Sosa, no, tenía un gran equipo, tenía Gatti, los hermanos Gatti, que creo que después salió un campeón de la beca de Varela, le ganaba una final histórica a Paraná. ¿Y en los 18 años, a dónde? En los 18 años me mandaron con una valija a Paraná, a la escuela oficial de policía. Ah, 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 ah. Mi viejo me dijo, te vas o te vas. Mi hermano, los dos hermanos mayores, también oficiales de policía. Ajá. Y bueno, íbamos siguiendo la... La carrera. La carrera. Por eso yo a veces discuto del tema de la vocación, a veces es lo que uno puede ser. Y una vez que vos estás adentro, te adquirí los hábitos. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, muy feliz de haber sido oficial de policía, de haber pasado una linda carrera policial. Claro. Y bueno, que me permitieron también jugar al fútbol, ¿no? Claro, eso también. Pero me dijeron alguna vez que estuviste en patronato en ese momento, ¿no? Estuve entrenando en patronato, hicimos algo de pretemporada ahí, algunos amistosos, pero después hubo la fractura de un oficial de policía. Ajá. Y bueno, estamos medio en la época militar ahí. Sí. Entrando en la democracia del año 82, 83. Claro. Y bueno, se prohibió el fútbol oficial y para los que eran policías. Y bueno, ahí quedamos, quedamos colgados, no pudimos hacer nada. ¿Y cuántos años en el colegio de oficiales de la policía y sin poder jugar? Eran dos años en esa época, ahora son tres años. Eran dos años sin poder jugar, ¿no jugaste? Sí, jugué, jugué, porque la pasión del fútbol es así, yo no podía jugar oficialmente en Paraná, porque estábamos a la vista de todo. ¿Hoy lo podés contar? Hoy lo puedo contar, ya estoy retirado, van a que me hagan un sumario, ya está. Además, yo creo que era prohibir algo que no se puede prohibir, que hacer deporte. Claro. ¿Y a dónde fuiste a jugar? A Rosario del Tala. ¿A Rosario del Tala? Claro, teníamos un compañero que él jugaba los fines de semana y llegábamos los fines de semana, los domingos especialmente, cuando nos juntábamos ya después del Franco. Sí. Y él me contaba el campeonato de Tala y el otro me contaba el campeonato de Villaguay y yo ahí con las ganas de jugar. Y bueno, me embalé y me fui con él a jugar a Tala. Tremendo campeonato también, Tala, durísimo. Eran muy fuertes las ligas en esa época. La liga de Rosario del Tala, la liga de Villaguay eran fuertes, se jugaban grandes campeonatos y como te contaba de Feliciano también eran torneos duros. Y bueno, ahí empezamos a jugar ahí, jugué todo ese año, viajaba, jugamos y al año siguiente ya me recibí. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Egresado y a dónde? Y bueno, como andaba muy bien ahí en Tala, hicimos todos los esfuerzos para ir como destino a... Primer destino Rosario del Tala. Rosario del Tala. Había que seguir jugando al fútbol. Claro, y además me dieron una casa el fin de semana para que yo viva ahí, me pagaban la comida, comían en el buffet que tenía el club. El club, claro. Yo creo que Atlético de Rosario del Tala es un club que tiene muchísimas instalaciones. Es como la nuestra, ¿no? Tiene su cancha y su sede aparte. Mirá vos. Y tiene cancha de básquet, que yo creo que a nivel nacional están jugando al básquet fuerte en ese. Y en el fútbol también. Así que ahí estuve y hasta el abril, mayo más o menos, mientras trabajaba acá, este... Mientras... No, estaba trabajando allá y me trasladaron para acá, para... A Concordia. A Concordia. Allí que de Tala, Concordia. De Tala, Concordia. Bueno, y ahora, ¿cómo arreglamos el fútbol? Y bueno, vine para acá y me fui a buscar un señor que tenía el tienda Las Heras. Famularo. Famularo. Famularo de Las Heras. De Las Heras. Bueno, y bueno, no se pudo hacer el pase, estaba complicado y qué sé yo. Entonces, seguí jugando en Tala. Se tomaba el tren acá en la estación y me iba a Tala a jugar todos los fines de semana. Los fines de semana. Parábamos en Basábil Basso, tenía 20 kilómetros hasta Tala. Sí. Y hacíamos ese recorrido. Jugaba al fútbol y volví. ¿Y te iban a buscar a Basábil Basso? No, había un colectivo que coincidía. Ah, había un colectivo. Muchas veces me han tenido que traer en auto desde allá por el horario de trabajo mí. Claro. Pero muy linda experiencia, muy linda experiencia. Ya lo creo que sí, ¿no? Pero no alcancé a terminar el campeonato, íbamos punteros, estábamos por terminar y ahí saltó lo de Los Charrúas al torneo regional. Así que el primer equipo en Concordia que jugás en Concordia oficialmente es en Los Charrúas. Los Charrúas. Ahí está. Ajá. Porque, bueno, mi hermano estaba ahí y yo hice algunas prácticas para prepararme para jugar en Tala. Ajá. Y bueno, ahí me vio el técnico y bueno, me pidió, creo que fui el primer refuerzo que tuvo Charrúas. ¿Y ya estaba Ricardo ahí en Charrúas? Sí, Ricardo. Claro. Hay fotos en esta cancha de esas, imponentes en esa época de Charrúas. Imponente, imponente. Bueno, ¿y llegás a Charrúas? ¿A préstamos? ¿O definitivo? ¿Cómo viene? No, yo siempre, el pase era del club de Feliciano. Ellos me daban el pase todos los años, entonces yo me manejaba con ellos. Claro. Cuando arreglaba... Y eras el dueño de tu pase en realidad, ¿no? Sí, cuando... No, pero yo arreglaba mi pase y siempre... Claro. Algo iba para el club. Claro. Fuego camisetas, tres pares de botines, pelotas, qué sé yo. Siempre hacíamos ese... Ese convenio. Ese convenio, pero era una cuestión sentimental, era... Ah, claro. El club que te vio nacer. Sí, sí. ¿Y en Charrúas? ¿Qué pasó? En Charrúas salimos campeones en un primer torneo. El segundo torneo salió campeón ferro, jugamos una final que se postergó porque hubo lluvia, inundación, no sé qué cosa más hubo. No me acuerdo muy bien, creo que fue año 85, creo que hubo allá. Y terminamos jugando una final a la apurada, ahí en cancha de Sarmiento y la perdimos, perdimos un a cero contra Ferro y Ferro fue al torneo regional. Al torneo regional. ¿Y después de Charrúas? Y de Charrúas vengo para Libertad. Al Libertad. Juego 86-87, jugué acá en Libertad, salimos campeones de dos años. Tremendo equipo teníamos, tremendo equipo. ¿Quién dirigía acá? El mejor equipo que yo integré. ¿Quién dirigía acá? Estaba el gringo Baglietti y después fue Eduardo Quevedo. Eduardo Quevedo. Nosotros acá en el club, si bien éramos un plantel y el fútbol bárbaro tenía Libertad, que ya se sabía de memoria de años anteriores, también es cierto que el club estaba en declive. Estaba todo complicado, el tema económico, socio, había problemas. Había problemas. Así que cuando terminamos ese campeonato, que clasificamos, bueno, yo ya decidí irme de acá de... Porque la mayoría creo que se fue. Sí, 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 sí. Hubo ahí un quiebre, ahí andábamos con muchos problemas económicos. ¿Y de ahí a dónde? Y de ahí voy a Victoria. 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 Dos veces subcampeones, dos veces perdimos el campeonato en la última fecha. Uno lo teníamos ganado, que estábamos jugando contra Wander en cancha de Wander. Le ganábamos dos a cero, faltaban tres, cuatro minutos. Y bueno, me sacan faltando cinco minutos, pedí el cambio yo porque estaba muerto. Pensando que ya estábamos... Que estaba listo el partido. Estaba listo el partido, que nunca... Una cosa así como le pasó a Río. ¿Hasta que no suena el pitazo final? Vos te crees que ya está y no está. Claro. Y no hizo dos goles... Pato Subillaga no hizo dos goles. Mirá vos. Que lo tenía de estampilla todo el partido. Ajá. Y bueno, se soltó al ataque y no hizo dos goles y no empataron. Y con el empate ellos salieron campeones. Así que ese fue un dolor de cabeza durante varios tiempos porque eran torneos muy duros, muy difíciles. Y a veces perderlo en el último segundo es terrible. ¿En el 88 estuviste en la Bianca? 88 en la Bianca. En la B. Salimos campeones en la B. Tienes razón, yo antes de ir a Victoria voy a la Bianca. Ah, claro. Ahí en el 88 hay un hecho muy especial y esta cancha fue testigo también de eso, ¿no? Claro. Claro. Sí. Salimos campeones con la Bianca. Creo que fuimos uno de los equipos campeones invictos, pero salimos con la B. Claro, claro. Y después en el 89... Pero había, estaba los que venían de la campaña porque en aquel torneo había campaña. Sí, sí, sí. Y ustedes se enfrentan a Ancel, en cancha Ancel, ¿no? Y se empata ese partido y la revancha se tenía que jugar en la cancha chiquita de la Bianca y se jugó acá. Ya, volvió a empatar y por ventaja de partida siguió la Bianca. Yo creo que fue semifinal, me parece. Sí, yo bien, bien, bien. Todo eso no me acuerdo. Hay un recorte que... Sí, 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 pero viste que yo te decía que empatamos 4 a 4 el partido y era 2 a 2. 2 a 2, pues, sí. Lo tengo distorsionado ese... Claro, claro. Pero me acuerdo que fue re difícil. Jugaba Nero Cantero, jugaba el papá de Nico Ruiz Díaz. Era un equipo bárbaro. Sí, sí. Y usted era el técnico. Hay algunos recuerdos por ahí. Y el problema era dónde jugábamos el otro partido y, bueno, se jugó acá, que es el mejor estadio de Concordia. Así que qué problema va a haber. Mario Borruchaga, cuando vio... Voy a contar esa anécdota. Mario Borruchaga, cuando vio lo que era cancha Ancel en ese momento... Y, claro, en la Bianca no había tanta densidad poblacional, todavía estamos hablando del año 88. Y la gente se iba a ir caminando. De toda la gente ahí de la zona de Ancel, se iba a ir caminando. Cruzaban campos y campos y cruzaban. Y la cancha era muy parecida a la de Ancel. Entonces, muy inteligente Mario Borruchaga, que me trajo a este lugar. Y acá empatamos 0 a 0, pero pasaron ellos. Acá en este lugar, claro, cancha grande. Y nosotros teníamos... Ahí éramos un poco dueños de la situación. Pero no... A veces, por eso es lindo, ¿no? El fútbol. A veces los lugares te marcan la... Es que sí, existe. Marcan la situación del fútbol. Porque, a ver, Mario, y recordando un poquito ese partido. Ustedes eran todos jugadores de primera. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos todos jugadores de segunda división. Creo que en primera de ese plantel no había jugado nadie todavía. Y la categoría cambia. Y este escenario, este escenario que estamos hoy aquí, como yo siempre digo, hoy ya, digamos, a nivel periodístico, es el coliseo del fútbol concordiense. Pesa, pesa. Y venía a jugar a esta cancha que vos la ves y es una estancia. Y las distancias y todo. Y claro, te ganan corriendo ese equipo. Ustedes tenían todos jugadores de primera. Sí, sí, sí. Pero vos date cuenta que sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo. Y sigue habiendo las mismas picardías. De ocupar la cancha. Ahora, en el caso de River, ahora con Binacional. Claro, porque San Pablo jugó a 4.000 metros de altura y River jugó en el llano. Entonces, y los brasileños están que trinan. Están enojados. Claro, están enojados, pero no es que tienen razón. Pero son picardías que se utilizan, es la verdad. Está dentro del reglamento. Mario, bueno, dejamos la Avianca y ahora sí nos instalamos en Victoria. Sí. Bueno, en la Avianca salimos campeón de la primera división también. Ajá. Claro, ascienden y son campeones al año siguiente. Y participamos en el torneo regional también. Sí. Sí, sí, sí. Lindo recuerdo de la Avianca. Hicimos un gran grupo humano, muy buena gente. Y bueno, después me quedó en la retina. Me quedaba cuando salimos campeones. Acá hay una... La caravana que fue hasta... La caravana inmensa estaba en la Avianca. Exactamente. Inmensa, inmensa. Muy buena gente. A mí me trataron súper bien. Siempre. En cualquier lado. Yo no he tenido problemas porque a veces que uno que otro, uno en algún lado, en el transcurso de la vida, siempre tiene problemas. Sí. Pero yo no he tenido problemas como jugador. Hay que creer también. Como jugador, nunca tuve problema en ninguna institución. Ya. Nunca. Yo nunca dejé de jugar ni nunca me fui ni nada. Hubo un inconveniente, me acuerdo, en el año 95 en Victoria. Ajá. Estaba Paco Moraes. Sí. Y bueno, Paco Moraes migra a Santa Fe. Ajá. Y quedó todo... Quedamos toda la deriva ahí en Victoria. Ajá. Y lo continuamos al torneo. Creo que lo toma Caminito Salazar y salimos campeones en el año 95. Y bueno, y jugábamos, jugábamos, jugábamos todo. Así no, no hubo ningún problema. Fue la única vez que sí tuve algún inconveniente haciendo un club. Claro. Después anduve por Uruguay, anduve en gimnasia, en Atlético. Bueno, eso, eso, eso. Vamos a meternos un poquito en la provincia. ¿Cuál fue la, más allá de Tala y en esta época, después de haber jugado acá en el ámbito local, ¿cuál fue el primer club que te vas afuera? ¿Uruguay o gimnasia? No, yo me voy a gimnasia. A gimnasia. Voy a gimnasia. Fuimos con Jorge Monjes. Ajá. Que Jorge venía de estar en Defensa y Justicia. Y Claudio Godoy. El Manco. Nosotros, con el Manco, fuimos los tres refuerzos que pidió gimnasia para enfrentar el octogonal final. Nosotros jugábamos... Se podía reforzar. Con tres jugadores. Claro. Y bueno, y bueno, tuve la suerte, sabés, ¿no? Que me elijan a mí. Tantos jugadores que hay por todos lados. Además, eran... Quedó patronato y quedó gimnasia. Eran los dos equipos que habían entrado en el octogonal. Y bueno, y ahí compartí plantel con el Tata Rivarola, que estaba allá. Tatita. Con Sergio Barrios y con el Pato Subillaga, ya estaban ahí en gimnasia. Así que nos sumamos ahí a ese grupo. Tenía medio equipo concordiense. Sí, porque ellos, aunque ustedes no quieran creer, ellos valoran mucho el jugador de Concordia. Y el campeonato de Concordia es mucho más duro que el de Uruguay. Muchísimo más duro. Allá juega gimnasia, atlético, contra equipos de mucha menor valía. En cambio, acá en Concordia no te podés confiar absolutamente de nadie porque todo... Jugar contra Nebel es un parto. Y sí, es así. Comunicación es dificilísimo. Comunicación tiene una selección de jugadores de gran nivel. Jugás contra Villa Jardín y jugás contra todos porque dejan la vida. Jugar contra colegiales ni hablar. Santa María ni hablar. No, es bravo. El torneo de Concordia es muy bravo para jugar. Es bravo, sí. Muy competitivo. Competitivo y además hay mucha pasión en los partidos. Así juguemos con 10 personas. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando nosotros logramos algo, algún título como hemos logrado, acá en este club se festeja el doble. Claro. Se festeja porque sabés que es difícil. Es difícil. Gimnasia de Concepción de Uruguay. ¿Y después? Y después pasó Atlético Uruguay, al rival. No. Me imagino los saludos cordiales de la tribuna de gimnasia en un partido. Más o menos, más o menos. Tampoco hice que fue ocho partidos en el octogonal ese con Ignacia. Y si uno se comporta bien con la tribuna. Sí, seguro. ¿Y Atlético para el torneo oficial? Y Atlético en el torneo. Ah, ya era todo por una temporada. Y me gustó a mí el ambiente de fútbol de Uruguay, ¿no? Si es bien, como yo te digo, es menos la calidad, porque tengo que asegurar que es menos la calidad, va muchísimo más gente a la cancha, mucho más periodismo. Están más cerca del profesionalismo que nosotros. Mirá vos. Sí, sí, yo lo noté así. Yo lo noté así. Por eso, siempre, dentro de mi lugarcito acá en la ciudad, pregona de que hay que capacitarse y de que hay que mejorar las cosas. Porque uno ve que a 100 kilómetros se pueden hacer las cosas. ¿Nivelar por arriba? No, lógicamente. Igual que Chajarí, presentación de cancha, un montón de cositas que adosan al fútbol, que ellos lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Por eso la gente va y se siente cómoda y mira un espectáculo, o meten una final con 4.000 personas, que nosotros no lo podemos hacer, salvo que juegue Colegial y Santa María. Sí, sí, sí. O Nebel, que por ahí llega a la cancha final. Sí, 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 sí. Pero tenemos que esperar. Eso es constante. Acá hay, yo siempre digo, acá hay 4 o 5 clubes que tienen barrio atrás, ¿no? Nebel, Unión, La Bianca. Sí, La Bianca. La Bianca en este lugar trae mucha gente. Y bueno, son 4 o 5, ya dijiste, Santa María, Colegiales, ¿no? Que son los que tienen barrio detrás. Yo lo que digo que allá, sin importar quién sea el equipo, tampoco son tanto de barrio, sino... Claro, la gente va. Y ellos aseguran una final de 5.000 personas, semifinales importantes. Atlético Uruguay, ¿y después? Ah, y después me vuelvo. Un día aparecí en Paso de los Libres y no quería saber más de jugar al fútbol. Porque me dormí en el colectivo y aparecí en Paso de los Libres. No, venías de... Estaba muy cansado. Claro. Estaba re contra cansado. Y bueno, estuve contra la pared, también en el trabajo y tenía muchos laburos. Yo ya tenía 30 años, 32 años, 31, no me acuerdo bien. Pero ya tenía un cargo en la policía también y no podía andar haciendo locura. Entonces terminé y bueno, dije yo voy a descansar un tiempo. Pero no descansé nada, pasé, ya te digo, fue en el año que estuve en Victoria, el año 95. Seguimos campeones. En 96 me voy a Ferro, a Chajarí. ¿En Chajarí? En Chajarí. Ferro de Chajarí. Ferro de Chajarí. Jugamos el campeonato de la B también, porque me llevó el negro Argumedo, que quería ir sí o sí. El Dani, que en paz descanse, gran tipo. Y bueno, pasamos un momento hermoso ahí yendo a Chajarí. Y cuando arranca el torneo oficial, yo me lesioné dos o tres veces, medio seguido. Y ya no quise seguir ahí en Ferro. Porque ellos apostaban mucho a nosotros, a lo de Concordia. Entonces era preferible que vaya a otro jugador que esté en condiciones. Yo me desgarré, volví, jugué medio tiempo, al partido siendo el modelo lo desgarré. Y dije, nada, otra vez. Entonces dije, ya no, porque no podés estar jugando con el sentimiento de la gente. Y cuando empiezan los comentarios bajo cuerda y todo eso, yo no estaba. Para eso yo no iba. Nunca me sentí bien en esas situaciones. ¿Te trataron mal las lesiones? ¿Tuviste lesiones graves o más allá de llegar? No, me lesioné la rodilla, me rompí el ligamento cruzado. Cuando estábamos en la época de Wander, del 93, que yo a Catamarca no viajé, ya se me habían roto los ligamentos. Pero jugué varios tiempos con la rodilla muy deteriorada. Y bueno, me operé y a los siete meses volví a jugar. Jugué en Unión de Villa Jardín en el torneo regional. Y bueno, ¿viste? Cuando te ilumina, cuando te ilumina, hice 60 minutos de un gran partido contra gimnasia. Porque era un partido que a mí me gustaba jugar, ese partido contra él. Es como jugar contra Patronato, era un partido que uno sentía otras cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, volví, jugamos y ganábamos un a cero. Creo que ganábamos un a cero, necesitábamos otro gol. Y lo agredieron a la línea de la hinchada y el árbitro suspendió el partido. Sí, le dieron el partido ganado a gimnasia. Pero quedó esa imagen mía en gimnasia, por eso después me vienen a buscar. Después te vienen a buscar. Mirá vos. Y bueno, después, sí, después algunos desgarros tuve, sí. Pero ya más al final de la carrera, ¿no? Contame un poquito de aquel equipo de Wander, ¿no? Que llegó a Catamarca, dirigido por Mario Burruchaga. Y bueno, había unos monstruos de ese equipo, ¿no? Un equipazo, uno ve por ahí recordando algunas fotos que uno puede llegar a encontrar. Había un equipazo tremendo, ¿no? Un equipo que, bueno, que le faltó un poco de suerte quizás y... Pero era... Yo vuelvo a insistir que, y soy muy crítico en eso, porque uno siempre se hace autocrítica, ¿no? Era un gran equipo, un tremendo equipo. Pero nos faltaba banco. A mi entender, a mi entender, nos faltaban jugadores para reemplazar al otro jugador que salía. Nos faltaba banco, es decir, para sostener esos, ya en esos, en esos, ¿cómo te puedo decir? En esos niveles del campeonato. En ese tipo de torneo necesitas tener... En esos niveles del campeonato. 20 jugadores del nivel más o menos parecido. Claro, estaba Pichanga. Sí. Que después terminó siendo un tremendo jugador. Estaba Pablito Amadé, estaba Juan Yone. Era una camada de chicos de 18, 19 años. Que no tenían la experiencia para jugar esos partidos todavía. No digo que no tenían para jugar, no desentonaban para nada. Para nada desentonaban. Pero lo que pasa es que reemplazarlo al banco hoy, que te clavaba dos zapatazos afuera del área. O reemplazar a Sergio Barrio, que estaban consolidados, ya consolidados. Sí. O a Julio Romero, que estaban consolidados. Pero nosotros necesitábamos en ese momento jugadores con esa experiencia para ese partido. No digo que lo perdieron por una... No estoy diciendo nada fuera de lugar. Yo creo que después lo han superado tal vez en el juego. Para mí uno no... Te cuento, yo fui a Atlético Uruguay, lo llevo a... Voy con Pichanga. Claro. Y después lo aplaudían a Pichanga y a mí me silbaban. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero claro, Pichanga ya vino con 26 años, 27. Después lo que hizo en el fútbol de Pichanga fue grandioso. Pero en ese momento, en ese momento, nosotros... Yo creo mi punto de vista hoy al... Sí, 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 sí. Sí, allá llegó... Yo recuerdo porque yo estuve... Nosotros viajamos con Darío Correa y el papá del Manco Godoy. Y Juan Domingo Sánchez... Teníamos de chofer al papá del Manco y fuimos a transmitir con Darío Correa y Juan Domingo Sánchez. Y sí, aquel partido fue tremendo. Y aquí se acancha que metía miedo, estábamos en un momento especial del país, estaba lo de María Soledad muy ahí... Complicado. Complicado. Era un lugar difícil. Yo no viajé. Prohibido preguntar, prohibido preguntar. Yo no viajé a Catamarca, no viajé. No, no, por eso te digo yo, nosotros viajamos en el auto del papá del Manco. Sí, sí, sí. Hay una nota muy resueña porque cuando el Pinky Saguirre nos vio llegar y se reía y dijo, ¿y en esto vinieron ustedes? Lo único que le echábamos era combustible, una pinturita el auto del papá de Don Godoy. Y sí, fue así. Y lo que estoy diciendo, me ha pasado a mí, cuando yo debuté en Los Charrugas. Claro. Yo jugué con 19 años en Los Charrugas y no era lo mismo que cuando tenía 26 años. Claro. Creo que le pasó a Maradona, el Mundial del 82 a Maradona fue de triste para abajo. Y en el 86, cuatro años después, el mismo jugador, con los mismos rulos, fue el mejor del mundo. Pero no es casualidad eso. No, 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 no. Es un proceso. Es un proceso que tiene que tener el jugador para llegar a esa madurez. A eso me refiero yo. Claro, claro. Sí, es cierto. Que luego después, Pablo Amadejo jugó todos los torneos. Juan siguió siendo, hasta yo lo llevé con 40 y pico de años. No sé qué decir la edad de Juan, pero tiene como 60. 50 tiene, 50. 50 tiene Juan, sí. En el 2014 formó parte del equipo de libertad. Y yo, el primero, el único, prácticamente el único jugador que yo fui a buscar. Mirá vos. Porque sé lo que es como jugador, sé cómo se la banca, sé lo que era. Y sé lo que aportaba como experiencia. Claro. Porque yo, ¿qué busqué en Juan? Busqué la experiencia, la tranquilidad, el estar en equilibrio emocional para jugar los partidos. Claro. Eso no se logra en un kiosco. No, 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 no. Esos son los años de experiencia en un campo de juego. Yo, cuando los 18, 19 años, cuando entré con los charrúes acá también miraba las tribunas. Me imagino. A todos nos pasa. Claro. Es una cuestión generacional y un problema. Claro. ¿Por qué River juega con Pinola, con Enzo Pérez y el 5 que está jugando en defensa y justicia mejor que Enzo Pérez? Pero es mejor para otras cosas. Claro. Ahí vos necesitas al jugador. Sí, sí. Porque esté con su temple, con su tranquilidad, sabiendo qué hacer en cada momento. Claro, claro. Eso a eso me refiero. Es un proceso. Mario, ¿cuántos años jugaste, digamos, oficialmente al fútbol? Bueno, de arrancando el primer partido allá en Feliciano. Sí, qué sé yo ahora sí. De los 15 años hasta... Sí, 22 años, 20, 22 años. Sí, sí. ¿37 años fuiste la última vez que jugaste? Sí, sí, más o menos. ¿Jugaste mucho? Sí, jugué en Sarmiento, el último año en Sarmiento. ¿El último año en Sarmiento también? En Sarmiento. Ahí cerraste, ahí bajaste la persiana. Ahí dije, ya está, ya no va más. Ya no va más. No, porque ya dirigía a los chiquitos de la inferior, ellos. Ah, ya estaba. Clasificamos para el petit torneo y bueno, ahí pasó y ya dije, ya está listo. Yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero por ahí puede... Si yo te pregunto por el mejor jugador que viste, ya me dijiste que Ricardo, tu hermano, para vos fue un crack. Pero además de Ricardo, ¿qué otro jugador interesante que vos decís? ¿Qué jugador de este no me voy a olvidar? No, de Claudio es difícil de no hablar, ¿no? De Claudio Godoy. De Claudio Godoy, Pichanga también. Pichanga se hacía muy fuerte en las difíciles. Claro. Esos jugadores que jugaban finales. Julio Romero. Julio en las difíciles estaba Julio, el que te metía la patita y la puntita al pie era él. Grandes jugadores, ¿no? Sergio Barrio, Sergio Barrio, el Polacorrita. Subillaga. Mirá los nienes que te estoy hablando. Los jugadores que tenían. Sí, sí, sí. Y también, ya como técnico, Berzelino, un crack. Siempre tengo una crítica con él, ¿no? Que si él creyera más en él, no estaría en otro nivel. Es muy humilde. Mirá vos, mirá vos. Mirá qué dato que estás tirando, ¿no? Es muy humilde para jugar, para todo. A veces el jugador tiene que creerse en más de lo que... Tiene que creerse que es bueno. Y eso te hace mejorar. Es muy bueno en todo el verso. Y bueno, después, a ver qué... Ah, Noni Alba. Noni Alba en... ¿En Uruguay? En Uruguay, sí. Ah, Noni, jugadoras. Jugadoras. Igual que el negro Ronaldo. Oh, qué jugador, ¿no? Ah, jugador es tremendo. Tremendo. Una personalidad para jugar, para... Claro. Y puedo nombrar un montón de otros jugadores. Mario, y en tu carrera como futbolista, ¿un técnico que te haya marcado como jugador para la vida, particular, para dentro del campo de juego, para cuando salís de la cancha? Porque a veces hay técnicos que son maestros, que te dan consejos y te sirven incluso para... Están viendo que vos venís, digamos, de la calle y te dicen, no, en la calle tenés que comportarte así. Hay técnicos que son muy maestros. ¿Te quedó algún recuerdo de algún técnico que haya tenido o te haya marcado para tu vida? Yo creo que don Luis Pared fue un técnico inigualable en la forma de ser. Ajá. Porque tenía la gran capacidad del técnico por ahí, para mi forma de ver. No es tanto saber de estrategia ni de táctica, sino más que nada elegir bien a los jugadores. Él tiene un ojo para el jugador y para sacarle lo mejor. Lo mismo de la pasión de Mario Burruchaga. Mario es un apasionado. Es un apasionado. Y esas cosas, uno quiere imitarlo, quiere copiarlo, pero son muy de él. Pero sin pasión y sin saber elegir jugadores, no se puede ser técnico. No se puede. Por lo más que vos sepas de todo. Si vos el 4 que no lo ves, el 4 está ahí y vos ves que... Y algunos no lo ven. Y le pague. Te doy un ejemplo. En Boca jugaba más y Fabra lo miraba. Viene el ruso y con el mismo equipo dice, nada, tenés que jugar a Fabra. Es decir, cada... O jugaba Campuzano, lo miraba como jugaba Marconi. Y dice, no, ven a jugar este, porque este sabés jugar, sabés ver. Entonces, el jugador y la sinergia entre los jugadores. Este va a andar bien con este. Mirá cuando este desborde y tira buenos centros, te necesito un equipo cabeceador en el área. Todas esas cuestiones, pequeñas cuestiones, son lo que hacen grandes los técnicos, ¿no? Y Mario te tramitía mucha pasión. Nosotros entrenábamos con Mario, entrenábamos a cualquier hora. En la tierra, allá íbamos a la vianca, no teníamos cancha. Y él te sacaba lo mejor. Él te entusiasmaba. ¿El mejor equipo que integraste? No, qué difícil eso. Pero yo creo que en libertad del 86, 87... Es lo que me dijiste, yo, y claro, me habías dicho eso. Sí, porque era un equipo que... Nosotros en la industria sabíamos que ganaba. Sabíamos que no teníamos rivales interiormente. Sí, 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 sí. Y salíamos y lo demostraba. Claro. Y bueno, teníamos esos nenes también. Mario Borruchaga jugaba de 8. Claro. Pilango Morilla. El de Nano Goya. No le gustaban, perdían nada. Y éramos 11 tipos que no le gustaban perder. Jugaba Guillermo Urrutia, Ricardo. Si lo marcaba Guillermo, te agarraba Ricardo. Sí. Lo marcaba Ricardo, le bordaba el enano Goya. Pilango te ponía las pelotas donde quería. Mario corría, bajaba, jugaba completo. Una defensa de Ucilache era un crack. La Loba Suárez, marcador de punta, tremendo. Sabíamos lo que podía dar. Claro. Pero él también sabía lo que podía dar. Sí, seguro. Entonces jugaba el Gato, jugaba Zenón Romero y Avelino Ruidía, un crack. Avelino Ruidía. Un crack. Era un gran equipo. Y bueno, y yo ahí desentenaba y andaba ahí. Y yo fui el único refuerzo que tuvo Libertad ese año. Fui la única incorporación que tuvo. Mirá vos. Y aparte estaba Pávez, estaba Lorenzo. Sí. No, no sobraban jugadores. Sobraban jugadores. Claro. Mario, y digamos... Y el Wander, lógicamente, el Wander. El Wander de... El Wander fue un equipazo. Victoria también cuando estábamos completos, porque eso también, ¿viste? Con Victoria en el 89 nosotros le ganamos Patronato. Le ganamos al final de cada 2 a 0. Y después perdemos un paso de los libros. Pero que lo hizo el equipo que armó Luis Paret también. Claro. Eso fue un gran equipo. Pero después también tuvimos lesiones. No supimos reemplazarlo. Y también mucho del no profesionalismo del jugador de Concordia. Y de Paraná siempre sacaban un poquito de ventaja. Igual que después los contactos en Uruguay son más serios por ahí que nosotros en esas cuestiones. En esa época, te hablo. Vamos a interar en esa época. ¿Por qué no teníamos tanto profesionalismo? Vos te referís que había más responsabilidad dirigencial. Estamos hablando de esa época, ¿no? Después vamos a venir para acá. ¿No había tanta responsabilidad dirigencial en aquel momento de los dirigentes de Concordia? Yo creo que, por ejemplo, nosotros jugamos contra... Con Wander jugamos contra Patronato. Y Patronato tenía todo. Todo. Lugar para entrenar, gimnasio, todo. Y nosotros teníamos Wander. Con lo que había. Y eso es ventaja. Ahí hay ventaja. Hay una ventaja. Entonces, ¿de quién es la culpa? No lo sé. No lo sé de quién es la culpa. Si del dirigente, si del técnico que permite que las cosas pasen así. Del jugador que permite que las cosas vamos a tener acá y que no pasa nada. Es decir, es una realidad. Y con Victoria nos pasó lo mismo. Porque nosotros ganamos el primer partido. Ganamos en esta cancha 2 a 0 a los correntinos. La vimos recontra fácil. Porque ese partido le habíamos terminado 5 a 0. Y nos dejamos estar. Es decir, en el fútbol no se puede dejar de estar. Si vos querés ganar, tenés que darle el mil por mil. El esfuerzo tiene que estar ante nada. El sacrificio, la responsabilidad. Son todos valores que tiene que tener un equipo. Y nosotros en ese momento no lo tuvimos. No sé culpa de quién fue. Uno no puede saberlo. Si la dirigencia no daba los elementos correspondientes. Si el jugador era vago. Yo no sé por qué pasó. Pero yo creo que es un poco de todo. Bueno, metiste el dedo en el enchufe. 37 años cuando dejaste de jugar. ¿Fuiste ordenado en tu vida para jugar hasta ese momento, hasta esa edad? ¿Fuiste ordenado, digamos, en el sentido de que el sábado te acostabas temprano porque había que jugar el domingo? ¿Perdiste algún cumpleaños, algún cruzamiento, alguna fiesta con los amigos, en el círculo de oficiales, donde sea, porque el otro día había que jugar? No conocí, no conocía baile, no conocía nada. No conocía boliche, no tomé nunca nada, nunca probé un cigarrillo. No, 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 era muy responsable porque en ese momento venía mucha gente a la cancha y por lo tanto muchos jugadores cobraban para jugar. Yo también cobraba. Hice mi casa con el fútbol, no puedo negarlo. Claro. Pero nosotros dábamos espectáculo y hacíamos lo que teníamos que hacer el domingo. Y daba lo máximo, daba lo máximo, lo que podía dar lo daba. Y eso, y con el trabajo encima. Es decir, trabajaba, salía, corría. Claro. Iba en el entrenamiento a la hora que sea y entrenaba y bueno, no sabía de nutrición, no sabía de nutrición. El gimnasio no sabíamos cómo manejarlo, no había gimnasio. ¿Profe tampoco tenían? Había profe, pero no estaba tan inserto toda esa cuestión. Ah, ah, ah. Claro. Por eso yo hablo mucho de la capacitación. Claro. Hay que capacitarse porque la mayor ventaja que te sacan no es en el jugador en cuanto a lo innato. Porque si no, no habría tanto jugar de concordia jugando a un nivel profesional. En el contexto te dan. En el contexto te dan. Porque se entrena más, porque se entrena mejor, porque se entrena más conciencia, porque está la nutrición, porque no le falta nada, al jugador, porque el directivo está en los detalles. Bueno, esas son las cuestiones que hay que limar y hay que... Pero no limarse desde la palabra. Hay que hacerlo. Es decir, no, no se hacen. Se dice, no, pero nosotros tenemos un psicólogo. Pero ni lo usás al psicólogo. Tenemos un médico. Sí, pero no lo usás al médico. Tenemos un quinesiólogo. Sí, pero el quinesiólogo si viene, pasa. Entonces, hay que usarlo, porque son tipos que están... Son profesionales que te van a aportar cosas para mejorar al jugador. Y eso a veces no lo tenemos incorporado. No lo tenemos incorporado. El psicólogo... Nosotros creemos que el psicólogo no te ayuda. Porque es lo mismo que esté. Porque pensamos como una figura, como un lobby. El psicólogo te ayuda, te mejora al jugador. Lo hace más fuerte mentalmente. Hay que usarlo. Y en otros lugares lo usan. Entonces, cuando competí con ciertos equipos, me dijeron que es fuerte. Que están, me dijeron que corren. Si el fútbol, correr más no se puede correr. El fútbol es mental. Es un juego mental. Vas a pensar que River corre más que los otros porque están mejor preparados físicamente. Como dicen, no, porque mentalmente están fuertes. Si todos los otros jugadores van todas las semanas a la práctica, a la unión. Claro. Mentalmente se prepara. Es una preparación mental. Y digo River porque... Chicho, hoy por hoy es el equipo que más ha ganado en todas. El equipo que está de moda. Claro. Pero la cabeza es la parte fundamental del juego. Es la parte fundamental del juego y del mejoramiento de la persona. Se dice que se juega con la cabeza, se siente con el corazón y se terminan los pies. Pero la cosa está acá, en la cabeza. Hablando de cabeza y corazón, ¿qué partido no te vas a olvidar nunca más en tu vida? ¿Qué partido es el partido que vos decís, mirás un poquito para atrás y me acuerdo de ese partido? ¿Como jugador? ¿Como jugador? Sí, sí, sí. Por ahí todavía no entramos a la parte técnica. Sí, como jugador. Creo que lo que no terminaba más fue el partido que le ganamos para Tronato acá con Wanda. Y otro gran partido fue un clásico en Feliciano, que yo era muy gurí, me tengo en la retina. Que hice tres goles en ese clásico. Y uno en Rosario del Tala, que también fue un clásico que ganamos. Los comienzos marcan, ¿no? Sí. Tres goles con 15 años en la primera de Feliciano, no era de todos los días. Sí, capaz que no fue en ese debut, pero fue al año siguiente. No digo, pero estaba en el comienzo de tu carrera como futbolista, ¿no? 15, 16 años en primera. En Rosario del Tala nosotros jugamos con un estadio completamente lleno, la cancha completamente llena. Y yo hago el gol en el último minuto y ganamos 4-3. Y marcó, marcó porque eran muchos años de que el Tala no le ganaba a Peñarol. Claro. Sí, fue un euforio, una algarabía tremenda. Y después hay una cosa personal que nunca me pongo a recordar esas cosas. Claro. No, no, no vivo de los recuerdos. No. Vos me estás haciendo acordar en este momento y me cuesta. Claro. Pero no vivo de los recuerdos. Yo vivo constantemente pensando ahora cómo armar un protocolo para los chicos para que vuelvan a jugar. El otro día estuve con un muchacho y me dice, ¿te acuerdas, Mario, cuando nos llevaste a Feliciano a jugar con...? No me acuerdo. Porque mi vida, son todos los fines de semana, hace 57 años, que tengo un uso de razón, domingo tras domingo es fútbol. Yo quiero, voy a aprovechar y voy a meter un poquito el dedo en la llaga, porque yo sé que vos tuviste mucha amistad con Daniel Algrumedo. Bueno, definímelo a Daniel porque yo también lo conocí, fui compañero de él, y sé que viviste muchas experiencias, tenés muy lindos recuerdos de él. ¿Qué podemos decir? Un homenaje para Dani. Daniel era un loco lindo, era un tipo muy inteligente, muy sano, muy compañero, muy leal. Y lleno de defectos como yo, como vos, como todo. Pero muy leal a los amigos. Fueron campeones en Chajerí, me jugaste, ¿no? Sí, sí, y jugamos juntos en... ¿En Victoria también? Sí, era esa Victoria, con él, Marcelo Benítez, una locura. Tremendo, tremendo. Ah, tremendo, ese plantel es bárbaro. Y te queda siempre eso, ¿no? Claro. Los recuerdos, los recuerdos lindos. Y eso a mí es lo que decir, porque a veces es como una frase hecha, eso que lo mejor que te llevas son los amigos, pero es la verdad. Sí. Se le pasa el tiempo, y yo te decía, con mayor mérito mío, es que de ninguna institución me fui mal. De que yo pueda ir a Uruguay, a jugar contra Atlético Uruguay, por torneo de Feral B, y el presidente me atiende. O que voy a Chajerí, y se acuerdan de mí allá, o Tala, que el otro día me hicieron en el equipo de todos los tiempos de Tala. Claro. O en Feliciano, que no sé cuánto, pergamino y plaquetas del club. ¿En qué club te hubiera gustado jugar que no pudiste llegar? En Colegiales. Te hubiera gustado, mirá qué lindo. En Colegiales yo buscaba yo jugar en Colegiales, y nunca se dio. ¿Nunca se dio? Nunca me llamaron. Únicamente jugué en Colegiales, el torneo regional, que jugamos muy poco, jugamos tres, cuatro partidos, que vamos enseguida eliminados. Pero, no, Colegiales... Y mi guris era anticolegiales, todo era anticolegiales. Cuando estábamos allá, ¿no? Claro. Cuando estábamos en época jugador, te hablo, ¿no? Sí. Y yo soy hincha de Atlético Feliciano. Me crié allá, me formé. Y ahora soy de Libertad porque hace tres años que estoy acá. Le di tres años al club, y se lo doy todos los días. Todos los días se lo doy. ¿Del exterior nunca tuviste ninguna oferta? Nadie preguntó, siquiera. En el año 89 salimos campeones con la Bianca, y me llegaron a casa y me venía a buscar de Olimpia al Paraguay. Un paraguayo y un representante de acá de la Argentina. Un maletín, me mostraron la plata, me mostraron el lugar donde iba a vivir. Me venían siguiendo hace no sé qué tiempo. Yo no sabía nada. El enano Goya, Raúl, él sabe, lo que estoy contando, porque menos mal que tengo un testigo. Sí. Él me decía, andate, Mario, andate, yo te acompaño, andate, andate. Yo te voy a acompañar, quédate tranquilo, si te pasa algo. Y bueno, yo estaba en la policía, tenía mi laburo, mi... Y no tuve huevos para vivir. Decisión no tuve. No es culpa de nadie, no voy a echar la culpa a nadie, fue mía. Ese año 89, campeón de la Libertadores, Olimpia del Paraguay, y juega la final contra el Milan en el Tokio. No, es que apagena iba a estar ahí, pero iba a estar en la institución. ¿Quién sabe? Iba a estar en la institución. Bueno, qué sé yo, pasa. Y otra vez en Tala también, cuando estaba, andaba muy bien en Tala, me llevaron para Quilmes, ya tenía 20 años ya. Un directivo me quería dejar, sí o sí, me ofertaron un contrato allá. Pero yo le consulté a mi viejo, ¿qué hago? Ah, era un pico. Y nada. Nada, las piernas se te van a romper, y si te rompes la rodilla no jugás más, y te quedás tirado, y tu carrera... Las cuestiones que te dicen mucho más. La mirada futuro de un padre, ¿no? Claro, y que a veces... El miedo a lo desconocido. Exactamente. Sí. Y bueno, era otra época, no había redes sociales. Claro, claro. ¿Entendés? El teléfono sonaba cuando Dios te... Sí, no estaba bien la línea. El que tenía teléfono era campeón del barrio. Sí, sí. Era así. Entonces, no me arrepiento de nada, yo lo cuento como anécdota. Claro, claro. Como anécdota. Tal vez se hubiese dado lo que es con mi viejo, que hubiese quedado colgado y sin laburo, y capaz que hubiese sido otra cosa. Uno nunca sabe. Es cierto. Mario, bueno, y a los 37 dejás de jugar, ¿no? Y vamos a meter un poquito ya en los últimos 10 minutos del programa, más o menos. Ya llegamos a 45 productores. Vamos a hablar, porque es imposible no hablar un poquito del técnico, ¿no? Dejás de jugar a los 37 y fue, Walter, tu primer... Bueno, me decías que trabajabas en la diferería de Sarmiento. ¿Por ahí arrancaste? En Sarmiento. Mis nenes estaban... Vivíamos enfrente de la cancha de Sarmiento. Ellos se pasaban a jugar enfrente. Practicaban ahí. Lo atendía a Poroto Gómez. Escores lamentables tenían. Jugaban contra Salto Grande, dirigido por Bernay y... Y como ven, y el gran maestro Cortiana, y venían 70-0 perdiendo. Y bueno, mi mujer, Silvia, me dice, no, tenés que ayudarlo. Dice, no, ayudalo, ayudalo, ayudalo. Y bueno, esa fue mi perdición, porque una vez que llegué ahí, después ya me quedé en Sarmiento. Lo que pasa es que en una época Sarmiento no entra en el torneo, el año no entra y quedamos con todas las divisiones inferiores en el aire. Y justo me invita a mí, Pato Subillaga estaba de presidente de Wander, y entonces nos vamos a Wander con todas las divisiones. Con todos los pibes de Sarmiento. Yo me fui con mi hijo, porque yo no le saqué a los jugadores a Sarmiento. Que quería ir, y ver, que no, no, porque no, y respetuoso de eso. Pero bueno, la mayoría me siguieron para allá y ahí quedamos en cuanto. Y ahí tuvimos una formación de, creo, de 5 años, 4 años en interiores, que fue muy bueno. Una gran cantidad de jugadores. Juan Espíndola, Cerucho Trinidad, Maxi Plantec, que lo tuve a Pico Echenauce, que era de comunicaciones, pero también siempre iba a entrenar con nosotros, o jugaba algunos torneos con nosotros. Misburise, la Picoía Trinidad, Affliger, Pian Alto, todos los grandes jugadores que se fueron perdiendo en el tiempo. Después yo me fui trasladado a Federal y bueno, ahí quedó a la deriva. Pensé, nosotros lo que pasó es que en Wander, nosotros no hablamos. Queremos decir que en toda esa época todavía estabas hablando de todo de inferiores, ¿no es cierto? No dirigías primera todavía. No, no, no. Todo de inferiores. Todo formativo. No, estaba Lito Jiménez, estaba con la primera. Bueno, yo me voy trasladado a Federal por razones laborales y bueno, ahí quedó. Por eso yo siempre hablo de armar estructura en los clubes. Claro. Estructura donde una, yo me fui y se cayó todo. Y no puede pasar. Hoy en el club acá hay 200 chicos y hay 10, 15 profesores. Si yo me voy, y bueno, continuará otro, pero los jugadores están y el sistema están y la ideología del club ya está. Está impuesta. ¿Cómo llegás a libertad? Y Patita Deni me va a buscar. Yo termino con la Bianca, estamos con Bookténica, ganamos el Petit Torneo y perdimos con Salto Grande la final, 1-0. Y bueno, me queda muy lejos la Bianca para entrenar y por el trabajo y todo eso. Y justo me llama Patita para que agarre el primer equipo de Libertad. Eso ya hace 13 años. Año 2008, 2009. Ahí, en esa época. 12 años, más o menos. Ah. Y bueno, después viene toda una historia, digamos, casi conocida. De esa historia conocida, ahora sí, vamos, ¿cuál es el partido que más recordás dirigiendo Libertad? Y ganamos varios clásicos muy difíciles, ¿no? Yo creo que lo primero que cambiamos acá fue la mentalidad del club. En cuanto a ir a buscar en las visitas a otras ciudades, buscar el empate o tratar de no perder. Nosotros en todos los lugares, sabiendo que Concordia es una plaza fuerte, íbamos a imponer nuestro juego. A veces que salía mal, a veces bien, a veces regular, pero el rival sabía que Libertad iba a ganarlo. Iba a jugar, a jugársela en todas las canchas. O sea, ganamos grandes partidos. En Misiones ganamos 1 a 0. Recuerdo que quedamos con 10. Y lo ganamos con 10, con gol de Lucas Rivero. Y no verá. Y no verá. Después ganamos un partido en Corrientes, que le ganamos 3 a 2 a Ferrocarril. Tremendo partido. Tremendo partido. Terminamos todos golpeados. Fue una batalla. Y fue bueno, tal vez no por el juego, pero sí por el temple del equipo. Ese día se ganó una batalla. Y demostrábamos que estábamos para grandes cosas. Y bueno, después en los torneos locales hay varias. El último campeonato también contra Comunicación acá fue de un gran nivel. Que jugamos contra el 9 de Julio allá fue de gran nivel. Un 7 a 1 a colegiales. Yo lo tengo filmado. Los 7 goles son espectaculares. Un gran nivel del equipo. Y es mucho año, pero cada año tuvimos 2 o 3 partidos muy buenos. Más allá de ser el papá, no, pero qué orgullo para vos con el PIRU y 100 goles en esta institución, ¿no? Llegó a 100 goles en esta institución. A mí me pasa algo raro. Yo tengo que hacerme ver con un psicólogo. Porque yo lo siento, a mis hijos lo siento cuando están en casa. Es decir, cuando estamos en familia. Cuando están acá son, para mí, no siento nada con ellos. Siento lo mismo que con los demás. Y cuando hace un gol, lo grito tanto el gol de él como el gol de cualquier otro jugador. Por la circunstancia, por lo que estemos jugando. Lógicamente que siento un orgullo grande por ellos. Pero más que nada, no por los 100 goles ni por nada de eso, sino porque están conmigo. Porque yo, es decir, tengo 57 años y puedo decir que hicimos todo junto. Que ellos no se cansaron de mí, se podían ir también a cualquier otro lugar. Y que ellos a mí no me crean problema en el club, porque Emilio tiene una planilla de asistencia y PIRU tiene una planilla de asistencia durante todo el año perfecta. Entonces, no me dan opción para que alguien los critique. Volviste a meter el dedo en el enchufe. Conversando con esta tarea que realizamos nosotros, uno tiene contacto con muchísimos jugadores del ámbito local. Y hablando con uno, con otro, no todos, no hablo de todos, pero algunos que es conversado le temen venir a jugar a Libertad porque está Mario Sánchez. Con Mario Sánchez no se juega. El que no entrena no juega. Y hablaste de planilla, hablaste de asistencia. ¿Por qué algunos le temen a Mario Sánchez? Jugadores, hablo de lo que se conversa. No sé si le temen o por lo menos mucho respeto. Vamos a cambiar el temor por respeto. Bueno, no sé, la verdad, la verdad, a mí un solo jugador que yo quería tener acá en el plantel, me lo dijo, ¿no? Me dice, no, porque con vos tengo que correr mucho. Que fue José Lo Cácero. José Lo, un bebé de aquello, ¿no? Sí. Un bebé bárbaro. Sí. Un bebé. Y eso fue lo que me dije. Ya estaba grande él también, ¿no? Claro. Pero yo lo vi, que no estaba jugando y dije, ya este muchacho, ¿cómo lo va a jugar? Si yo cuando jugaba contra él le dije, a ver cómo lo marcamos este loco. Claro. Fue el único que me dijo. No, lo demás yo creo que no es tan así. Yo creo que el jugador, cuando llega a una institución y ve un compromiso y ve que tiene que esforzarse, al final te lo agradece. Al final te lo agradece porque se forma. Al final logran el resultado. Además, cuando uno entrena para que el domingo las cosas te vayan bien. Nosotros por año perdemos tres partidos, máximo tres, cuatro partidos. No tenemos grandes. Hace siete años somos campeones, somos subcampeones. Así que estamos siempre en la pelea. Y es el trabajo, pero no es el trabajo mío. Es el trabajo que ellos hacen. Si yo a un jugador le digo, mirá, el 100% hasta el fondo y vuelve a 60. Y si quiere ir, va a 60 y viene a 20. Eso lo decide el jugador. Y lo decide y para eso tiene que estar convencido. Tiene que querer figurar, querer ser, querer ganar. No se consigue nada eso de hablar en el vestuario y darse aliento. Eso lo hacen todo el equipo. Yo estuve no sé en cuánto equipo jugué. Todos lo hacen. Absolutamente todos. Vence el que tiene el modelo de juego, vence el que tiene la filosofía de juego y vence el que deja más la cancha el domingo. Pero eso ya hay que prepararlo desde la semana. Y el domingo yo me siento a mirar y yo no puedo hacer nada. Me pongo a gritar y digo, es mentira, ya está, ya. Ya está. Tu trabajo es la semana. Más que una indicación u otra, más que eso, no puedo hacer nada. Y hacer bien los cambios, ¿no? Claro, eso es otra cosa. O leer el partido, que a veces le apifías mal. Yo he apifiado cada cosa, he apifiado. Pero bueno, no le voy a apifiar a propósito. Quiero ganar. Bueno, pero somos humanos, no equivocamos. Pero no creo que sea tanto por el tema de entrenar. Yo creo que a los jugadores les gusta que lo entrenen. Les gusta estar bien. Yo no creo que sea tan así. Se habla de la vuelta de los entrenamientos. Estamos en un momento clave del año, ¿no? Que parece que está volviendo. Bueno, me imagino que ya estarás pensando de ser un registro, ¿no? Armando protocolo para ver cómo se puede por lo menos volver a juntar a los muchachos, ¿no? Qué año, qué lástima lo que nos ha pasado al mundo, ¿no? Porque no solamente nos pasa a nosotros, lo que le ha pasado al mundo. Y un Libertad que venía entonadito, que estaba armadito y, bueno, no se pudo. No, veníamos muy bien. Un grupo humano, un grupo de trabajo excelente. Nos vino muy bien Dri. Nos vino muy bien David Dri. Muy serio, profesional, humilde. Vino muy bien Caballero. Vino muy bien, pero muy bien Francolini. Los chicos que... Es decir, le pegué en la incorporación. Claro. Cero problema. Luca Rivera yo ya lo conocía, por eso sé lo que es Luca como persona y como jugador. Y, bueno, lo veníamos muy bien. Estábamos muy bien y para pelear cosas importantes. Pero, bueno, si ellos me acompañan de vuelta, cuando arranque estaremos. El único inconveniente de todo esto es que no se sabe cuándo se va a empezar. Uno no tiene una fecha. Así, bueno, vamos a hacer tal cosa para empezar tal fecha. Pero lo demás, estoy seguro que acá pegó un silbato y están todos de vuelta. Porque son jugadores de fútbol. Lo siento. Ellos quieren estar acá. Y espero que nos den la pelota, porque sin la pelota, ¿qué vamos a hacer sin la pelota? Claro. Por lo menos para hacer trabajos individuales con pelotas sin que le dar un pase. Pero quitar el elemento es una tontería. Yo creo que no puede contagiar la pelota. Y última que te digan, la pelota no se la pueden dar a un compañero. Claro. Pero hay muchos sistemas para practicar sin pelota. Es sin dar pase, sin entrar en contacto, que pueden treinar con pelota. Pero el elemento es el que entrenen. Porque yo físicamente, un equipo que va a llevar un mes, mes y medio, ponenlo bien. Pero futbolísticamente va a llevar mucho tiempo. Volver todo de vuelta al timing del fútbol. Mario, momento de los agradecimientos, ¿no? Un momento de, si hay que agradecer, digamos, por toda tu carrera, tanto como futbolista y ahora como técnico. Yo soy muy agradecido a los afectos, a las personas que yo tengo a mi lado. Yo siempre les digo a los jugadores y a mi familia, de que caímos en un club que a veces produce choques, ¿no? Libertad, produce ese recelo. No sé por qué ni cómo, pero es así. Entonces, uno tiene que aferrarse mucho. Yo he pasado muchas situaciones difíciles en el club, que no estaba acostumbrado. En la realidad, no me estaba acostumbrado a pasar situaciones tan complicadas. Que a veces decidí bien, a veces mal. Pero siempre busqué defender los intereses del club. Porque yo sabía que yo tenía la verdad, la razón, porque yo nunca le hice mal a nadie. Entonces, la que me apoyaron en ese momento fue mi familia, mis afectos, los amigos que he tenido, que son pocos y buenos. Tengo un millón de amigos como Roberto Carlos. Y tengo muy buena gente, muy buena gente conocida, ¿no? Claro. Que yo sé que puedo contar con ellos. Así que siempre es para ellos, para mi mujer, para Silvia, que siempre está conmigo, me aguanta todo. Yo la aguanto a ella también. A mis hijos, que están conmigo siempre. En la buena y en la mala siempre estamos. Hemos pasado más mala que buena, porque siempre el fútbol y así, muchas veces perdés más de lo que ganás. Por eso el que se cree que porque ganó algo, ella está en la gloria, es mentira, porque el otro día está allá abajo. Y siempre depende de las personas que están con uno. Es un juego de equipo. Y vos dependés de la gente que tenés. Si te quieren dar el máximo, como yo te decía recién. Y bueno, yo de los jugadores soy un agradecido a todos ellos. En el club, una comisión directiva nueva y de gente conocida, que todos los días le ponen una garra tremenda. Todos, muy buenas personas. Hay una particularidad del club. Nosotros no nos peleamos entre nosotros. Entonces vos venís y decís, pero entre nosotros, entre la familia nuestra, no hay pelea. Nosotros no aguantamos todo en claro. El error, el defecto, no aguantamos y la seguimos peleando y te doy una mano y me da una mano. No hay divisiones en libertad. Por eso todo funciona. Y el mayor orgullo que tengo es la cantidad de chicos que han venido al club. Y por eso estoy contento ahora que se van a iniciar las prácticas, por lo menos para ver, porque este club sin chicos parece que es un cementerio. Es una tristeza todos los clubes, ¿no? Sí, es todo lindo. Acordamos el pasto, pintás todo, pero no hay vida. Claro. Y antes teníamos una semana llena de vida. Arrancábamos a las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche había movimientos de chicos y padres y charlas y mate y joda. Y aparte entrenando y educando, porque acá en este club se educa a los chicos. Entonces esa parte es la que nos está faltando ahora y lo que más sentimos de esta pandemia. Y las resoluciones que tomó el Estado, y bueno, tiene que aceptarla porque es una cuestión totalmente atípica. Nadie sabía nada de esto. Nadie sabía nada. Ahora todos dicen, no. Yo también tenía mi opinión. Pero una opinión, no una certeza. Nadie tenía certeza sobre eso. Porque le ha pasado a muchos países del primer mundo que se le han muerto, pero bueno, a la potencia mayor y al que más se le murieron. Entonces así es el tema. Bueno, te agradecemos muchísimo este rato que nos diste. Doctor, tenemos casi una hora, ¿no? Una hora o una hora cinco, más o menos en eso andamos. Hemos recorrido un poco tu vida deportiva. Y por supuesto, nada, agradecerte este momento. Y nada, buen... Bueno, y reinicio de la temporada si es que queda algo. Y bueno, lo mejor para lo que venga. Bueno, bueno, yo entre el agradecimiento porque por ahí esto lo van a leer en algún lado, lo van a ver. Esto es un canal de YouTube. Es un canal de YouTube. Mis viejos, los viejos, mis hermanos, para ellos también. Yo pasé una edad y una infancia muy linda. Pasé una infancia muy linda con mis hermanos, con mi gente. Eso también tengo que recordarlo. Mis amigos de la escuela, todo eso. Y ya que lo van a ver, que se diga que me acuerdo muy bien de ellos. Porque son los que en realidad me acompañaron en todo este trayecto de la vida, que quién sabe cuándo irá a terminar, ¿no? Es cierto. Viste cómo es la cosa, ¿no? Llega el mensaje acá al celular. Increíble, ¿no? Pero bueno. Bueno, dolió mucho, ¿no, ascender? Sí, fue duro. Sí, fue duro. Fue un golpe, fue un mazazo. Porque es un camino largo. Y en la cultura argentina, ser segundo, ser el único equipo de concordia que fue una final, porque también es acierta en ese nivel, no alcanzó. No, no alcanza porque, como dijo Bilardo, ¿no? El segundo no existe. O si no, que me digan, dice, quién fue el que desembarcó después de Colón. ¿Quién fue el segundo que pisó América? Es cierto, nadie se acuerda de nada del segundo. Y si vos te acordás, porque sabés el trayecto y el esfuerzo que hicimos, el gran torneo que hicimos. Tuvimos muchos partidos sin perder, ganando de visitantes en todos lados, ganando espectáculos futbolísticos. Y bueno, tuvimos esa mala suerte que por ahí uno después la va entendiendo, que hay muchos intereses futbolísticos y que uno tiene que ser tan tonto tampoco para... No para ser... Pero hay que saberlo contrarrestar. Hay que saberlo contrarrestar. Es decir, Boca, la final, juega el gremio contra River en Brasil y él le cobra cuña. Y hay un despelote con cuña y va a ir a la final en Madrid y le cobra cuña. Entonces, Angelici es tonto. Es que es así. Entonces uno no puede ver que no hay cosas ocultas en el fútbol. Sí, se va. Hay muchos intereses. Entonces esas cosas... Bueno, y perder todo un año de trabajo, perder una posibilidad única que tuvimos, bueno, fue muy duro por mí y por los chicos. ¿Pero el fútbol da revanchas? Sí, da revanchas, pero hay que buscarla de nuevo. Esas posibilidades te pueden volver a llegar. Pero hay que seguir luchando y los caminos no son los mismos. Y a veces las situaciones no son las mismas. El rival que enfrenta no es lo mismo. Ayer le gané, por ejemplo, a Federación le ganamos. Pero no es lo mismo jugar con Federación que jugar contra Atlético Paraná. No jugué con Atlético Paraná. Claro. Hasta ahora va todo lindo. Claro. Pero no sabés que el rival te va a encontrar. Y muchas veces no encontrás Atlético Paraná durante todo el traslado. Claro. A veces Atlético Paraná... Va por otra llave. Por otra llave o tuvo un traspié, no encontrás al equipo que es más fuerte que vos. Sí, sí, sí. Y bueno, y se da. Ojalá que hacemos todo lo posible todos los días para estar ahí. Mario, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias por todo y realmente ha sido una charla riquísima la que tuvimos aquí en este campo de juego, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad, para mí, por ahí, digo, uno no se merece, no me merezco. Pero bueno, si están acá, por algo debe ser. Y bueno, muchísimas gracias a usted. Bueno, muy bien. Entonces, así de esa manera estamos cerrando lo que ha sido otra entrega más de lo que es Gol de Oro Historias. Hemos conocido la historia de Mario Sánchez, jugador. Y bueno, en los últimos minutos también un poco no podíamos dejar afuera todo el trabajo como técnico que ha hecho en la ciudad de Concordia. Muchísimas gracias a todos.